Hay un pequeño accidente Acaba de ocurrir Estamos tratando de resolverlo Ustedes se hacen los nuevos Como si no pasara nada Y lo vamos a resolver De la manera que siempre se resuelven las cosas La misma de siempre Sí, 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 ajá Siga como empezaron que estén con calma Siga como empezaron a hacer Y estoy tan enamorado De la negrita Tomasa Que cuando se va de casa Que triste me pongo La negrita Tomasa Que cuando se va de casa Pero que triste me pongo Ay, ay, ay Esa nenene ne 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 Esa negra santa que me dio bilongo Que te debo tu manteca, que te debo tu manteca Yo quiero comer y beber y beber y comer y comer y beber y beber y beber y beber y beber y comer de su comida Que te debo tu manteca, que te debo tu manteca De tanta comida buena y queso que ella me hace, ya me está creciendo la barriga Que te debo manteca, que te debo, que te debo manteca Cuando estoy con ella bailando y gozando, que todo lo malo, 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 malo se me olvida Que te debo manteca, que te debo, que te debo manteca Ella me da montongo y yo le doy chandinga Quiribu manteca, quiribu manteca Contar, 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 contarte, contarte, dale un besito, yo me atrevo hasta hacer fila Quiribu manteca, quiribu manteca Quiribu manteca, quiribu manteca Como goza y no se enfría Quiribu manteca, quiribu manteca Mamita, 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 morenita Quiribu manteca, quiribu manteca A mí me gusta que tenga mucho sabor, aunque sea negra o albina Quiribu manteca, quiribu manteca Que suave, suavecita, suave, suavecita, suave, suavecita como la mantequilla Quiribu manteca, quiribu manteca Una, 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 una No me importa lo que digan Quiribu manteca, quiribu manteca Con la conga se enfría Quiribu manteca, quiribu manteca Con esa comida buena que ella me hace Con gusto me la faltaría Quiribu manteca, quiribu manteca Quiribu manteca, quiribu manteca Quiribu manteca, quiribu manteca En el punto más caliente, por ella me pararía Quiribu manteca, quiribu manteca Quiero poner, quiero poner, quiero poner, quiero poner, quiero poner Quiribu manteca, quiribu manteca De esta manera, cantando y vacilando el cano, lo que siente lo exterioriza. ¡Qué querido, patica, qué querido! ¡Qué querido, patica! El que sabe de salsa, cuando no vea el cano pegado, te digo que se eriza. ¡Qué querido, patica, qué querido! ¡Ay, qué bueno que llegaste, qué bueno que llegaste, mamacita! Cosa buena, cosa rica, cosa chula, te agradezco la visita. ¡Qué querido, patica, qué querido! Tiene, 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 Siguelo, siguelo, siguelo Suelta, 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 suelta Viene el pueblo, viene, viene, viene Oye, y el pueblo viene ¡Vamos! 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 ha resuelto